SILMON EN LA ESQUINA Si Mon en la esquina cuidando de mi barrio Tirándole señas a los carros extraños Cholero armado aquí con mi flota Cadece locotes, cadece huilotas Borjando, prendiendo, rolando la mota Oyendo con prazencias La quica machola, siempre bien truchas, con la pinche chota, pues somos malandros y siempre nos ronda, en el pinche día nunca pasa nada, pero en la noche sale la cholada, sacamos las chochas y la marihuana, tequila cristal y un chingo de caguamas, una fogata, el frío nos espanta. Todos los nombres del barrio, flaqueo, la cuadra de letra, cholera, relleno, para mi loquera, pelea, taloneo, con mi compañero, filosofilero, mi compañero, filosofilero, mi barrio es primero, es ella, tú sabes, choleros bien firme, es cartón de las calles, mi barrio es primero, es ella, tú sabes, choleros bien firme, es cartón de las calles, mis ojos colorados, mi cuerpo plaqueado, mi coco rasurado, en mi oreja, un gallo, se llena la cuadra, tan grande la clica, de puros pelones, fumando la grifa. Hay temporadas, que el barrio se vacía, es cuando hay redadas, de guachos y tías, los tuercos de repente, nos caen de visita, tú sabes, directo, sobre esta tiendita, y es que en mi barrio, loquera, se tira, nos agarran dormidos, con el pecho de pingas, los que tres vomitos, se van a la torcida, marcando balas, sin que hacen la pinta, en este pinche barrio, todos somos malandros, y para ser jales, en las calles entrenados, somos pocos pero locos, matamos, enterramos, y si nos buscas, en tijuas estamos, mi barrio es primero, es ella, tú sabes, choleros bien firme, es cartón de las calles, mi barrio es primero, es ella, tú sabes, choleros bien firme, es cartón de las calles, mira, mira tu bautizo, tienes que ganar, así es nuestra vida, en el barrio, clicando, pisteando, bloqueando, rampitas brincando, y al ritmo de mi odis, jaenitas bailando, las vainas temprano, no salen, se esconden, pues sin maquillaje, tú no las conoces, guachalotas de día, y bellas de noche, les damos lo que era, para que se aloquen, y ya bien locotas, hasta gatas se ponen, dos que tres chavalas, nos rayan el barrio, y chale con eso, no dura su placazo, saco el spry, y con X los tacho, cuando hay guerres, se nos vamos recio, pues por mi barrio, amorito y dispuesto, toca de ese loco, testigo hace que rifan, de cacería, sale mi pandilla, a tumbar las chavalas, que están en la lista, mi barrio es primero, es ella, tú sabes, choleros bien firme, es cartón de las calles, mi barrio es primero, es ella, tú sabes, de choleros bien firme, es cartón de las calles, Simón S, aquí el peligro representando, dedicando vuestra rol a todos los barrios, este es mi barrio, cartón de las calles, acá de celocotes, de tiguas, ese peligro.